Continuamos con más información porque por segundo año consecutivo la orquesta La Fuga obtuvo la distinción del disco de la Feria de Cali en esta oportunidad con su pegajoso tema Gracias Cali Gracias Cali, de la orquesta internacional La Fuga se convirtió en el gran disco de la versión número 65 de la Feria de Cali su pegajosa melodía, los estribillos, la cadencia en la voz de Ricky y esos pregones que hacen la alegoría permanente a la capital del valle convirtieron esta canción en el gran éxito de Feria Es un placer estar aquí compartiendo contigo esta felicidad inmensa viendo que este tema se convierte en un éxito musical otro disco de Feria para la orquesta La Fuga que ya nos consolida como orquesta de Cali para el mundo entero Porque esto es una bendición de Dios, esta idea que le llegó al maestro Galleta y segundo, esa aceptación que ha tenido el público, el bailador con esta canción porque es una canción donde halagamos, le cantamos a esta bella ciudad Desde los medios de comunicación también se valoró el esfuerzo de esta agrupación caleña que por segundo año consecutivo se quedó con el galardón del disco La Feria de Cali En el 2021 fue Cali es un vacilón, el disco que se pegó entre los bailadores Viene muy juicioso año tras año mostrando a Cali este trabajo que hace La Fuga en pro de rescatar los sitios, la cultura caleña, la salsa Es una canción dedicada exclusivamente a Cali, que habla de Cali La letra, tú ves el video, sientes la ciudad, ves el ritmo de la ciudad, su gente muestra lo que siempre vemos en este tipo de temas que son homenaje a la ciudad Gracias Cali, un disco que nació de un sueño del director de La Fuga de Inzombibanco, Galleta y que se anclone el corazón de esta ciudad rumbela